¿Qué edad usted tiene, maestro? Vamos a hablar de edad. Yo tengo 47 años, 47 minutos, que me veo de 30 y pico, ¿verdad? Sí, es verdad. Y energía de 15. Maestro, te queremos aprovechar acá para que entonces compartas con nosotros como presentador también y las impresiones acerca de un hecho que se dio ayer en el Palacio Nacional. Milagro Germán ha invitado a todos sus amigos de la farándula a conocer... ¿Cómo? ¿Miercoles de farándula? ¿Así lo tenía Danilo? Vamos a verlo en fotografías también porque, no le voy a mentir, camino por las calles de la envidia y la desolación porque no me invitaron. Gracias. ¿Yo te puedo decir el porqué? Yo sí te puedo decir el porqué. Y a mí tampoco me has invitado. Mira, ninguno de los que están ahí tiene más rating que yo. Ninguno de los que están ahí son más viral que yo. Ninguno en los programas de televisión ha tenido más share y más rating que yo. Oye, ninguno. Y tú sabes por qué no te invitaron a ti ni a mí. Porque ahí hay un conjunto de la élite, como yo siempre le critico, la famosa sangre azul de la televisión y hay un complot para sacar de la televisión y de la radio a un sinnúmero de personas y no darle paso para que se lo sepa. Lo vi a ese muerto de la televisión lo vi ahí. Ahí voy, ahí voy. Primero, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un comunicador para ser merecedor de esa invitación? ¿Y quién convocó? Ya, fácil, ya va. Sí, él convocó. Yo tengo la respuesta. Hacía las men tenis. Son los amigos de Milagros. ¿Cuál es el cargo de Milagros? La vocera. ¿Vocera de la presidencia? Son amigos de ellos. Mira, ¿hace cuánto Tania no dejó la gente, mi amor? Y mírala ya, de blanco. Y eso, o sea, quiero saber qué tomaron en cuenta. A mí me llamó mucho la atención que el humorista que no da risa, Carlos Sánchez. ¿Quién? Más malo, más malo. ¿El del Monoche Negro? Me da risa verlo allí porque en la concentración que se hizo, miren lo detrás de Francisco Vázquez y de Miralba, me da mucha risa porque en la concentración en la Plaza de la Bandera, él tomó dos minutos para destruir a Danilo, para destruir a Leonel y alabar a Luis. Ah, bueno, pues está bien que esté ahí. Se lo ganó. Entonces, tú me estás dando la razón de que los que están ahí son unos gafones. Me dicen que Irving se robó el show. Y es que Irving es así. Él se estuvo bien invitado. Y con ese saquito rojo. Y que llamó la atención también, exacto. Mira, de los pocos que hay ahí, Irving es de los más, para mí, sinceros. Kenny también, me cae muy bien. Kenny Grullón. Mira, sí, pásalo ahí. Dice que se robó el show también. Esto empezó a la una del mediodía, muchachos, y terminó a las cuatro y pico de la tarde. La reunión así que se fue de fuera. Mamá también, muy bien. A mí me gustó mucho. Luz García. Eso no tiene que ir acompañando al otro, Gonzalo. Claro que sí. Soy una, soy la luna de ahí. Excelente, soy la luna. Y se va comiendo boca atrás. Pamela Suet. Ajá. Pamela hace con ese amarillo que descolló porque nadie fue de amarillo. Pero, pero, le repito, la que demostró más personalidad, y yo lo expliqué ayer, fue Chedi García, que fue de luto, fue de negro, diciéndole, estamos en crisis, nos está llevando el diablo, malditos ladrones de porquería. Y miren cómo estoy. Mirá ahí todo Chévere Nights, el elenco completo. Ah, ya yo vi. Ahí está Memo, esa celebridad. Mira, mira, ahí tú te puedes dar cuenta que los premios que se dan en República Dominicana son controlados. ¿Por qué? Porque nada me paro la sangre azul. Ya. Oye, no, yo sí lo digo. Joel también estaba con Gonzalo también. ¿Quién? Joel. No, Joel. También con Gonzalo. Joel, el mismo día que fueron todos. A Joel le pagaron la gente de Gonzalo por publicidad. Ya. Y Luz también. También, en Lugarcía. También, en Lugarcía también. Ay, Dios mío, pero estas tardes se están abriendo los libros. No, yo sí soy, sí quiero. Pero ahí está la Jocheta. No tiene rating, Jocheta. Mira, la reunión, ¿qué hace Dafne en tenis en el Palacio de Gobierno? Es una mujer joviada. No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es el Palacio Nacional del país. ¿Esa es la funeraria blandina o es el Palacio? No, el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial. Y la que está en el medio, al lado del Presidente de la República, Luis Abinader, de blanco, con Chorsi, Dafne, con unos Capri, en tenis. Mírimos ella tiene un problema. Porque para visitar el Palacio hay que convencer un protocolo. Mírimos ella tiene algún problema. Y la gente de la comunicación buena, que son morenos, ¿por qué no están ahí? ¿Son racistas? Vamos a dejar esa pregunta. Ah, no, 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 está hablando moreno, negro, negro, moreno, negro. Vamos a dejar esa pregunta en el aire.